Y lo que faltaba, furioso martes de septiembre en pleno centro de Asunción. Vean ustedes el ataque de un PMT con pincana eléctrica. ¡Hacé pues la lucha, amigo! ¡Hacé pues algo! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Me estás tocando! ¡Me está tocando! ¡Me está tocando! Otra vez que notó algo, amigo! ¡Ven, ve, ve! ¡Me están pegando! Todo el mundo te dio... Me maté el placer. ¡Qué tenía ahí? ¡No, no, no ! ¡Ah! ¡Qué tenía ahí! ¡Hace por el al Chavillo! ¡Quedate ahí! ¡Me están tocando! ¡T sniper! ¡Me está tocando! ¿Qué momento llegamos al punto en el que en pleno tránsito de Asunción un agente de la policía municipal tenga que atacar? ¿Cuáles son las razones? Si existieran razones que justifiquen cuando en realidad ni siquiera portar una picana le está autorizado a un agente de tránsito, a nadie. Esta es la imagen exacta en la que se logra ver la picana que posteriormente guarda entre el uniforme, el chaleco, la camisa, este agente de tránsito que primero está plenamente identificado, hay que decir, Elvio, pero que atacó de esta manera. En las redes la gente cuando veía el video decía, pero ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho este conductor? ¿Por qué sucedió? Y otros diciendo, no hay justificación que valga porque de hecho no es un arma que esté autorizada para un agente de tránsito, señor. Bueno, nos queda tratar de explicar esto que ocurría en inmediaciones del Banco Nacional de Fomento cuando el conductor de un automóvil llamado Fernando Gómez el denunciante estaba dando vueltas por ese sector porque su padre estaba haciendo algunos trámites y en un momento dado circulando lentamente, entre quedándose en algunos puntos ve que este agente llamado Rodolfo Barrios le empieza a pitar para que circule rápidamente. Entonces allí, como ya lo apuraba y en un momento dado ya lo insultaba, según la denuncia es que este automovilista desciende para preguntarle qué le pasaba y es allí donde en un momento dado este agente Rodolfo Barrios extrae de la cintura esta picana y de acuerdo a la denuncia de Fernando Gómez le aplica, se lo apoya en la cintura en un momento dado cosa que no pudo grabar, pero después sí graba cuando intenta pasárselo por el rostro de hecho el hecho de reclamarle y empezar a grabarle de por qué tenía esa actitud fue lo que enervó a este agente a sacar esta picana que tiene prohibido de acuerdo a lo que ya informó la dirección de la Policía Municipal de Tránsito que ya abrió un sumario, que ya no lo desea a este agente en sus filas y deja a cargo de Procuraduría de una instancia superior a que defina y emita un dictamen de qué va a pasar con este hombre que por iniciativa propia de acuerdo a la dirección de la PMT tenía esta picana consigo. Tenemos en primer término, Santiago, la denuncia de Fernando Gómez justamente con quien conversábamos hoy. Cuando yo me acerco a él, yo no sé si se asustó, no sé qué le pasó por la cabeza y él lleva la mano en la cintura, hacia la parte de atrás. Entonces cuando él pone la mano hacia atrás, yo le pregunto, ¿qué tenés ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a sacar? Entonces cuando me percato de que él agarra y saca un taser, una picana eléctrica, yo automáticamente lo único que pensé fue en mi celular, porque quedé tan sorprendido de que porte una picana eléctrica, un PMT, automáticamente saco mi teléfono y le comienzo a grabar. Cuando yo pongo play, cuando yo pongo play y le comienzo a grabar, en ese momento que estaba mirando mi teléfono, él ya me mete la picana en el estómago. Ahí fue el primer impacto que me dio. Y cuando le apunto a él y le empiezo a preguntar, y le empiezo a decir que me muestre, porque ya estaba filmando, que me muestre lo que tenía ahí, él me juega otro por la cara. Bueno, me logré esquivar y ese es más o menos el contexto y todo lo que pasó. ¿Qué tenía ahí? ¿Qué tenía ahí? ¿Qué tenía ahí? No, 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 no. Lo que estaba mirando él vio. ¿Qué tenía ahí? ¿Qué tenía ahí? ¿Qué tenía ahí? ¡Hace pues algo, amigo! ¡Hace pues algo! me está tocando independientemente de las motivaciones lo que estaba mirando el vio en el momento en que activa el hombre la picana y lo vamos a ver enseguida en detalles que el equipo logró captar más ampliamente el momento exacto aquí en ustedes la picana que estaba utilizando el hombre y el momento en el que se escucha el sonido de la activación de la picana alguien pudo explicar posteriormente si es que él presentó la picana si es que se sabe la capacidad el voltaje que tiene eventualmente que daño que podría haber ocasionado acá está el sonido te muestra la utilización que tuvo el hombre de este aparato pero que se supo ya de este aparato en particular el vio bueno se le pidió informe para mañana a este agente va a tener que sentir cuentas dentro de un sumario ya esto prefieren manejarlo de esa manera y en la institución hablábamos nosotros con la directora maría ramona rodas quien recibió con sorpresa se enteró a través de la viralización de este hecho decía ya sorprendida porque esto está prohibido en el uso del ejercicio de las funciones de la gente municipal es de tránsito pero formalmente se le ha exigido un informe para mañana a este agente y a partir de allí se va a tomar determinaciones lo que adelantó es que ella ya no lo quiere en sus filas cuando salga un dictamen de procuraduría que es una estancia superior posiblemente se lo divide a otro departamento o sea desvinculado esas son las opciones que se maneja mientras que todavía no se tenga un dictamen al respecto y conversamos también con maría ramona rodas que nos explicaba justamente todo esto en la dirección con un informe con su informe y luego remito a disposición de recursos humanos a él y la nota va para mi jefe luego pasa a procuraduría ya está desligado en la policía municipal de tránsito hasta tanto salga de procuraduría algo algún no sé qué ha de salir verdad algún dictamen pero un dictamen que no sé no sé qué va a que ha de ser pero nosotros ya él ya está desligado de la policía municipal de tránsito importar este tipo de elemento ahora ha sido por iniciativa propia verdad no puede no es un elemento de trabajo de la policía municipal de tránsito apenas una reflexión viendo estas imágenes que importante que la ciudadanía pueda tomar registro de los abusos de las autoridades y que pueda compartir en redes con los medios de comunicación para que este tipo de prácticas no se repita y la gente que lo hace termine siendo sancionada como es el caso que explicaban recién desde la municipalidad asunción don oscar sí